y en este momento estamos en otro procedimiento más ya estamos derritiendo la margarina donde luego colocaremos la mezcla para este rico postre vemos que es un proceso muy completo el que pues estamos haciendo bueno pues y seguimos con el proceso ahí va la galleta con la margarina se pone a dorar para diluir la margarina y la va a convertir en una base para pastel y así ya seguir los pasos adecuadamente es otra cosa vamos a ver cómo va quedando esa mezcla para disfrutar de lo mejor así estaba viendo bueno a pati no la vemos entonces no sabemos si le escondí está ajaja ah así y la fresa de hecho así está lejos por eso qué en cualquier lugar anda sacando Por eso trae un bolsón, dijo ahí, porque si sabrán fresas ya las iba a llevar ahí. Ah, eso pasa. Por la de Cuchumbito, ¿eh? No, pero ¿qué trae ahora, Cuchumbito? A ver si nos hace falta. Las vamos a mandar a comprar. Ay, sí, como bien cerca donde las vi. En un burro las vamos a mandar. Sí. No, 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 mejor no. No, no, seguimos viendo acá el proceso, mejor. Para rindar el pastel, parece. Le pueden hacer ojo. Ah, sí, cierto. Miren, miren, vaya, para que no digan que nosotros no preparamos. Ahí está Erika también. Para que nosotros colaboramos aquí. Aquí vean donde el toque. Y de veras que se siente un rico aroma. Delicioso. Ve. Y es que no le encienda eso, porque esa es que es la... Ajá, y entonces... ¡Qué valor! Y entonces... Y entonces... Vamos, vamos... Si, todos lo sentimos, la verdad, porque... No sentimos tanto que no estés presente, ¿verdad? No, que sentimos es que mira de lo que te vas a perder. Ya tiene margarina en la galleta, pero le vamos a poner... Para que no se pegue. y y margarina y esto es la base que va a llevar y el molde porque en este molde Vamos a ir cubriendo a que no quede nada de los vasos que después se apreñan. Está bien prensado. Se apreñen y por eso estamos aquí en Bojal Cristo. Ya para la próxima ya vamos a tener una idea. Me tienen que invitar el día que hagan aquí. Ah para que ahí califique, de vera. Esa es la primera. Si quieren que les posibiliemos otra cosa igual se les puse. Como que los suscriptores digan que les posibiliemos, pues ahí estamos para complacerles. Y veamos como va quedando ya esa textura. No tiene que quedar nada de lo que es el molde listo. Todo tiene que estar bien. Se la arregla. Se la arregla. Se la arregla. Para que no se... No se... Este puede ser de dos procesos. Puede ser horneado. Y puede ser frisado. En esta ocasión lo vamos a frisar. Pero como queda mejor. Lo pudiéramos hornear. De las dos maneras. Porque si lo horneamos. Tiene que pasar unas ocho horas fuera del arreglo. Como quien dice lo horneamos ahora. Lo comemos ahora. Y lo vamos a poner. Ah no. Mejor no. No vamos a comer ahora. Como que es más complicado. Pero igual el sabor queda bien rico. Es muy rico. Es muy rico. Depende de la textura del queso. Cuando el queso está como sólido. Porque hay un queso que a veces queda como más blando. Si el queso está muy muy sólido. Es más fácil ponerlo al freezer. Vean. Que ya. Pero. Vamos a primero calcular. Como está la textura del queso. Y ahí vemos si lo vamos a hornear. O lo vamos a pasar. Bueno. Saluditos para acá. Saludos para él. Saludos para él. Saludos. Saludos para él. Saludos a todos. Y para él. También saluditos. Saludos. 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 Esta mezcla la vamos a agregar a mi, vámonos, a ver que va a estar aquí, para que vaya todo. Y es tan simple que luego usted se lo come y ya la... ¿Cómo preparar? Ya ese es el proceso de la pasta. Pero se lo vamos a echar ahí sobre la galleta, cuando ya la galleta esté bien fría. Ah, ahorita todavía falta. Falta. Entonces ese proceso es el que seguiría, ¿verdad? El siguiente. Bien, como ven, ahí estamos bien adelantados ya con el proceso, ya estamos ansiosos por... Pati con la Erika se lo estaba comiendo porque tiene un sabor muy grande. Sí, está caliente, se va a empachar. A Zulma está haciendo. Miren, lo da en esta boquita. Paciencia, paciencia. A Zulma está teniendo con tortillas calientes y lo quieres comer. ¿Qué? No es que eso. No es que eso. Ustedes dicen, si quieren que lo horneamos, lo horneamos en ese horno. Lleva 40 minutos. Lleva 40 minutos. Lo sacamos del horno, esperamos que enfríe y luego lo metemos a la red. Hoy la mezcla la vamos a poner sobre la galleta, a cubrir la galleta. Esa mezcla tiene que cubrir. Tiene que cubrir. Tiene que cubrir con la escala. El molde. Y Zulma sigue comiéndose las fresas. No, es que Zulma empieza con algo y termina con otro. Esto se puede comer con pan y se puede comer con minutas. Con minutas. Rico. Luego ya termina. Vamos a comer. Aquí vamos a esperar un momento y lo vamos a meter aquí. Y ahí lo va a seguir rellenando o así quedaría. Así va a quedar esta vez. Esta vez va a quedar así. Tiene que quedar relleno hasta acá. Ajá. Acá. Pero, pues, este... Esta vez lo vamos a meter. Vale. Entonces, como pueden ver, ya está la pasta aplicada. Como dijo, esta vez la dejaremos hasta ahí. Ah, solo ustedes comen. Las galletas no pueden ocupar después. Es cierto. ¿Le sobró alguna ahí? ¿Le sobró alguna ahí? ¿Le sobró alguna ahí? ¿Le sobró alguna ahí? Guárdela. ¿Quieres tres o me las voy a guardar? Sí. Sí. No, quiero a mi mamá. ¿A mí? ¿Le quitar a mi mamá? Sí. ¿Le quitar a mi mamá? Sí. ¿Le quitar a mi mamá? ¿A mi papi? ¿Para tanto? ¿Sí o va? Igual una vez, mira, le dice... Le dice la mamá de... La mamá de... ¿De Pepito? No. ¿La mamá de Pepito? La mamá de Zumba, a Marisol, le dice... Hija, le dice, anda a comprar papitas, le dice, porque estaba vendiendo papitas a... En la siguiente... Cuadra. Ajá. Le dice... Y ella por decirle, y si no hay papitas, traigo otra cosa, por si hayan pasteles. Y le dice, y si no está papita, le viene la mamá y le dice, esta mamita, ¿le? No. No. Pero eso no fue nadie, sino que nuestra amiga Marisela fue la que dice esto. Ah. Ah. Entonces, ¿por eso está contando? Inventando, ¿qué otra cosa? Sí. No, para nada. Hoy la mesa la vamos a poner sobre la galleta. A cubrir la galleta. No. Gracias por ver el video.